¿Vamos a ponerle? ¿Sí? ¿Quién te vas? ¡Vamos! ¡Ahí no va! ¡Iri! ¡Iri! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí! ¡Arriba, Bumajaná! ¡Onde! ¡I, i, i! Cuando se escucha una cumbia Al sonar de los tambores ¡Vamos! Cuando se escucha una cumbia Al sonar de los tambores Es la alegría de mi pueblo Que le ha dado muchos honores Es la alegría de mi pueblo Que le ha dado muchos honores, hombre Virgen de la cantelaria Escúchame este tambor Virgen de la cantelaria Escúchame este tambor Ay, que así se aleja mi alma ¡Ay, cuando la canto yo! Que así se aleja mi alma ¡Ay, cuando la canto yo! ¡Ahí no va! ¡Sí, i! ¡Ahí no va, el campo! ¡Aprieta! ¡Ay, mi vecina! ¡Sí, i! ¡Bendíceme! ¡Sí, i, i! La cumbia un tanto febril Y con el centro africano La cumbia un tanto febril Y con el centro africano Se oye aquí en el Torín De aquí hasta lo más lejano Se escucha aquí en el Torín De aquí hasta lo más lejano, hombre ¡Escúchame este tambor! Virgen de la cantelaria Escúchame este tambor Ay, que así se aleja mi alma ¡Hombre! ¡Ay, cuando la canto yo! ¡Ay, cuando la canto yo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, y! ¡Ay, cuando la canto yo! ¡Aprieta! ¡Ay, cuando la canto yo! ¡Ay, cuando la canto yo! A cumplir su ritmo bello y la expresó en este grito, por eso tiene su acento en el festivo y bate el frito, por eso tiene su acento en el festivo y bate el frito. Que así se alegra mi alma, ay cuando la canto yo, que así se alegra mi alma, ay cuando la canto yo. ¡Ajáí! ¡Arriba comadre! ¡Y! 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 Virgen de la Candelaria, escúchame este tambor, Virgen de la Candelaria, escúchame este tambor, que así se alegra mi alma, ay cuando la canto yo. ¡Ajáí!